Hola, vamos a preparar un bizcocho de naranja con cobertura de chocolate. Necesitaremos 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, una naranja que pesa aproximadamente unos 250 gramos, de la que aprovecharemos la piel y el zumo. Necesitaremos una cucharadita de levadura química o polvo de hornear y un poco de sal. Para la cobertura haremos un ganat de nata con pepitas de chocolate para fundir. Empezaremos separando las claras y las yemas para empezar a batir. En un bol vamos a poner las claras y en otro vamos a poner las yemas. Añadimos una pizca de sal a las claras y empezamos a batir. Tienen que estar a temperatura ambiente para que se monten bien. Con esta mitad de batir le añadimos azúcar, más o menos la mitad del que vamos a emplear para el bizcocho. Cuando tenemos ya este punto, que ya está completamente montado, vamos a batir las yemas. Añadiremos el azúcar y le rallaremos la piel del limón, de la naranja, que hemos lavado. Una vez que hemos rallado toda la piel, se la he rallado toda, con cuidado de no rallar ninguna de las partes blancas. Ahora vamos a exprimir el zumo y también se lo vamos a añadir. Añadimos el zumo de naranja, igual que el de limón, cuando lo añadimos a cualquier bizcocho es preferible colarlo. Añadimos el zumo Y volvemos a batir. Una vez que está batido, ya solamente le queda añadir la harina que mezclaremos con la levadura. Una cucharada de levadura, esto es polvo de hornear o rollar, no sé en qué formato os lo venden, aquí lo venden en sobrecitos, en otros sitios os venden únicamente untado con un polvo y debéis medir. La cantidad que le he añadido son unos 8 gramos, por si tenéis que pesar o bien una cucharada del tamaño de las de café. Ahora le tamizamos la harina y con la misma batidora mezclamos empezando por una velocidad baja, hasta integrar por completo toda esta harina. Cuando ya está toda la harina integrada, vamos a reservar las varillas. Vamos a ir añadiendo las claras que habíamos reservado antes. Las añadiremos poco a poco, haciendo unos movimientos envolventes. Si os gusta mucho el sabor a naranja o queréis un poquito más fuerte, le podéis añadir media copita de cuantró, que le va a dar un sabor muy rico. Vamos a añadir todo. Ahora ya tenemos la mezcla prácticamente integrada. Tengo el horno precalentado a 175 grados. Y ahora lo voy a hornear. Voy a usar este molde. Este molde tiene la particularidad de que se desmolda así. Entonces, lo he engrasado con un spray desmoldeador, que podéis usar cualquier marca de las que hay en el mercado. Y ahora le voy a añadir la masa. Tenemos que tener cuidado que no se sobre. Yo en este molde me la juego un poco. Y le doy primero un golpe de calor a 180 o 185 grados durante 5 minutos. Y luego le bajo el fuego. Así también me va a quedar un bizcocho con una forma mucho más redondita. Si lo hacéis con 3 huevos y el molde es de este tamaño, este molde mide 22 centímetros. Ahora que ya está listo, recogemos bien la masa y ya lo horneamos. Primero, 185 grados y cuando vemos que se han cuajado las paredes, ya lo podemos bajar a 175 y lo dejamos hasta que al pinchar veamos que sale el palillo limpio. Voy a colocarlo en el segundo nivel de 5. Para preparar la cobertura de chocolate, con 200 gramos de chocolate para fundir y 50 gramos de mantequilla, la mantequilla la voy a usar para que quede brillante. Le añadimos la crema de leche que hemos calentado sin que llegue a hervir. Y ahora solo hace falta mezclar bien y batir y se nos va a fundir todo. Esta es una ganache de cobertura. Para que se integre todo bien lo vamos a batir durante un rato y luego al enfriar, como el chocolate se va a endurecer, con la nada no nos va a quedar una masa dura, nos va a quedar una cobertura brillante. Y ahora ya lo dejamos esperando a sacar el bizcocho y vamos a cubrir el bizcocho con esta crema de chocolate. Después de 45 minutos en el horno, lo he pinchado con una aguja de calceta y ya está cocido por dentro, lo podemos dejar enfriar en el mismo molde. Este molde ya hemos dicho que se desmolda muy fácil, luego lo vemos. Ahora el bizcocho está ya frío, con cuidado, vamos a despegarlo, se despega muy bien. Lo voy a colocar encima, no le voy a quitar la plancha, lo voy a colocar encima de un papel de aluminio, porque voy a bañarlo con el ganache que he preparado. Se cubre bien, como lleva mantequilla va a quedar brillante. Y una vez tengamos toda la superficie cubierta, ya se puede decorar pues con unas fresas, o unas virutas de chocolate de otro color, o con azúcar de colores, lo que más nos guste. Y así está ya listo el bizcocho de naranja con ganache de chocolate. Espero que os haya gustado este vídeo y nos podéis seguir en este canal, si os ha gustado le podéis dar al me gusta a esta receta y nos podéis encontrar también en Facebook, Twitter, Pinterest y en Google Plus. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.